Hola, hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marta García, les doy la bienvenida aquí a su canal. Muchas gracias por estar por acá. Y pues amigas, el día de hoy, como ya pudieron ver en el título, les traigo un tour por la tienda Hobby Lobby, ya que esta tienda es una de las primeras que ponen la decoración de Navidad o de cualquier temporada del año. Así es que me gusta muchísimo esta tienda porque tiene pues muchísima, muchísima variedad, muchísimos colores. Aquí encuentran de todo lo que pues en realidad andes buscando, el color específico que necesitas. Aquí lo encuentras pues porque lo encuentras o también el estilo. Y pues sí amigas, así es que las voy a dejar con el video para que lo disfruten y pues nos vemos al final. Ok amigas, aquí estoy donde están las flores y ando viendo esto, bueno estoy viendo estas de acá. Miren, estas están hermosas, hermosas. No sé cómo se llama esta flor, la verdad amigas, si ustedes saben, déjenmelo en la parte de abajo. Pero son súper bonitas, a mí me encantan. Pero ¿saben cuánto cuesta? $12.99 cada flor. ¿Pueden creerlo? $12.99, aunque ahorita tiene el 40% de descuento a todo lo de, creo que todo lo de Navidad y lo de Otoño. Miren, esas flores también, esas nochebuenas, están bien, bien bonitas. Y son de excelente calidad amigas, estos si uno las cuida nos puede durar muchísimo tiempo. Pero, estas nochebuenas están en $9.99. Que pues yo pienso que vienen saliendo como en cuánto, en $6 dólares cada una. Miren, ahí en gris. Estas de allá son como, déjenmelo en mi cámara, ahí está. Estas de allá son como un rose gold, entre rose gold, pero tirándole como a un moradito o algo así. Y estas de acá, estas son grises. Miren, esta es gris. Y este es como, ¿qué color será este? ¿Un burgundy? No, no es burgundy. Es como un rosa, un rosa más o menos. Acá hay en verde, hay en azul. Miren, esas del año pasado a mí me hubiesen servido muy bien, pero el año pasado no habían esas flores. Están en $7.99. Miren qué hermosas están. Pero bueno, muy tarde. Estas espigas de acá están en $11.99. Miren qué bonitas. Este de acá está muy bonito. ¿Cuánto cuesta? Estas cuestan $9.99 también. Miren, nos va a dar un recorrido, ¿ok? Miren, nos va a dar un recorrido. 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 Gracias por ver el video. 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 Aquí están todos los... Creo que este año los... Vamos a estar... Miren... 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 Ahí están los pinitos también... Miren... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren aquí está todo de esos encuadros. Ya ven que les digo ahorita eso está súper súper en tendencia ahorita. Estas charolas de acá por ejemplo están en $30. Estos metal. Aquí están estos platos. Estos bowls. $17.99. Acá están los platos pues para decorar la mesa. Están en $4.99. Hay manteles. Están los... A ver. Estos están en $3.99. Son los tapetitos para la mesa. Y el mantel está en $20. También hay en color rojo. Miren. Ven que el rojo también es muy muy pues tradicional. Miren. Miren. Aquí también hay más para la mesa. Están los tapetitos para la mesa. Hay en color plateado. Miren. Aquí está el caminito también de peluchín. Están $30. Amigas. $30. Acá está este en rayas que está en $20. Las servilletas para el... Para la mesa están en $2.99. $3.99. Miren los anillos para la mesa. Para las servilletas $7.99. Acá hay más de $2.99. Miren los anillos para la mesa. Miren. Miren amigas. Aquí están los pine cones ya pintados. Están en $24.99. Ahí en color plateado, color dorado. Hay también ya las bolsitas hechas que están en $24.99. Miren esos... Esos de acá están súper, súper grandes. Y están en $15.99. Y vienen como... Cuatro, nada más. Miren. Miren aquí está todo para hacer las manualidades. Aquí están las botas. Las famosas botas de... Este... Para navidad. Miren. Miren. Gracias por ver el video. Y pues aquí amigas siempre tienen muchísimas, muchísimas esferas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ojalá que les haya gustado muchísimo. Y pues no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Compartan el video si les gustó. Y comentenme en la parte de abajo cualquier duda, cualquier pregunta. Y también amigas aquí en la parte de arriba les voy a estar dejando mi canal de vlogs. Por si gustan acompañarme por allá también. Y pues bueno amigas entonces conmigo será hasta la próxima. Bye.